Y luego vemos por qué, por ejemplo, al interior del país, cuando se repiten situaciones como esas, aquí mismo en la capital se generan diferentes enfermedades, no solamente es un tema de aspecto, insisto, es un tema también de salud pública. Y si no me creen, si no me creen, entonces le pregunto a un ex ministro de salud, Abel Salinas, se encuentra con nosotros, a ver, antes de entrar al tema, también de cifras letales que nos está traiendo respecto a la varicela. La varicela, hasta el momento, ha cobrado en lo que va desde 2018, ha cobrado 14 vidas, 14 víctimas. Y desgraciadamente, de una población que necesita ser vacunada, población infantil de 8, por lo menos, 24%, nos alcanza la cifra del señor Salinas, 24% de los niños solamente han sido vacunados contra la varicela. Y el resto, ¿cuál sería el impacto? Pero antes de esas cifras, implicancias, impactos, riesgos, el tema de la basura acumulada, señor Salinas, buenos días. Sí, definitivamente, gracias, buenos días, Pedro. Pero realmente, el tema de la acumulación de basura, que además se prevé, lamentablemente, en cada cambio de gestión de los alcaldes, también quedan concursos, contratos inconclusos, lamentablemente, y la basura se acumula también en el cambio de gestión. Yo diría que hay que tener muchísimo cuidado en esto, se puede prevenir desde ahora. Lamentablemente, son focos de enfermedades infectocontagiosas, desde las más simples, de la piel, de los ojos, respiratorias, y muchas otras dependiendo de lo que atrae la basura. Pueden haber gérmenes que inclusive pueden traernos enfermedades diarréicas, infecciones de la piel, de los ojos, pero cualquiera de estas puede ser grave dependiendo del huésped. Ahora, ¿dependiendo también del clima? ¿Depende mucho esto? Definitivamente. El calor en la zona de la costa va a enfrentar temperaturas más altas. Evidentemente, la proliferación bacteriana es mucho mayor. ¿En el calor? En el calor. Y estamos en un tiempo de ya próximos al verano. Sí, estamos en primavera y ya estamos pues con temperaturas que van alcanzando los niveles más altos en las próximas semanas. Bueno, opinión personal, yo creo que esas autoridades que están de salida, tendría que haber alguna acción o alguna coacción, si vale el término, para que no nos dejen así la ciudad. Porque no solamente se trata de un cambio de mando, porque tienes que heredar una gestión municipal, no le vas a heredar basura y no le vas a afectar por tu tierra política contra alguien, por tu negocio bajo la mesa, no vas a afectar finalmente a la población de la forma como se está afectando en estos momentos en varios puntos de la capital, en varios distritos de la capital. Una cosa, por ejemplo, en Ciudad Salinas, es lo que sucede en un parque, donde también se puede atribuir una responsabilidad al ciudadano, al vecino, a la vecina, que no saca la basura de manera oportuna. Pero otra cosa, es en una zona comercial, donde tiene que haber una recolección de los residuos sólidos de manera continua y oportuna, y desgraciadamente la última información que nos alcanza G.L. Menis, nos dice que ni siquiera en esa parte se está atacando bien el problema. El tema de varicela. Nos habla de 24% de niños nada más. ¿De cuántos niños estamos hablando que falta ser vacunados por varicela? Sí, en líneas generales lo que ocurre es que, lamentablemente, la vacuna contra varicela es una vacuna muy reciente, introducida en el calendario nacional, es decir, que sea gratuita para todos los niños a partir del año de edad. Lamentablemente, a pesar de lo que venía ocurriendo en los últimos años en el país, hubo, digamos, no fue priorizada esta vacuna. ¿Por qué no había esa priorización? Bueno, muchas veces estamos apelando a estudios de costo-efectividad, de saber cuál es, por ejemplo, la prevalencia o la incidencia, cuántos casos tenemos reales de varicela para decidir si podemos, si vale la pena o no proteger a nuestros niños. Pero había una cosa que iba en contra. Varicela, por ejemplo, recién desde el año 2016, es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Antes, por qué no lo era? No, no estaba prevista dentro de la normatividad del Ministerio de Salud. Pero había un motivo por el cual no se prevenga, porque, oye, ¿quién no ha tenido varicela? Así es. Mis hijos han tenido varicela y han tenido antes de los 2016. O sea, si se podía prevenir, ¿por qué no se lo hacía antes? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que ocurre es que varicela, si bien es cierto, es una enfermedad que mayormente puede ser benigna, no está exenta de tener complicaciones. Complicaciones que llevan a la hospitalización, que podemos conversar en algún momento, que puede llevar a la muerte, como bien has descrito, Pedro. 14 víctimas mortales. Así es. Y pudiera decir, bueno, algún matemático podría decir, hay otras enfermedades que causan más muertes, pero basta la muerte de un niño, de un individuo, para que nosotros tengamos que repensar qué es lo que estamos haciendo. Y si nos vamos a las enfermedades que son infectocontagiosas, como varicela, pero que son prevenibles con vacunas, yo quiero decir categóricamente, y es un convencimiento que tenemos desde la Sociedad Peruana de Pediatría, la cual presido, y que todos los pediatras lo entendemos, y por eso es que al llegar a la gestión al Ministerio de Salud dijimos, bueno, si esta enfermedad se puede prevenir, es decir, sabiendo que no hay intervención sanitaria preventiva, más costo efectiva que las vacunas. Claro. Cuando uno sabe que las vacunas son efectivas, que tienen impacto, que pueden prevenir enfermedades, hay que colocarlas y hay que apurarnos. Y sobre todo por el tema de la varicela, como usted bien refiere, el tema de efecto contagioso, como es esta enfermedad, no me cabe en la cabeza cómo antes no se ha incorporado dentro de las vacunas obligatorias a distribuirse por parte del Estado. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué esperar, por ejemplo, si yo sé que mi hermana tuvo varicela, que mi madre tuvo varicela, sabiendo que es una enfermedad habitual, ¿por qué no se ha prevenido en su momento? ¿Políticas, presupuesto, qué cosa faltaba? Al principio, por ahí, por el año 2006, las vacunas dependían solamente de un presupuesto y no eran consideradas una inversión. Es decir, que tenían un efecto favorable. En el 2006, solamente teníamos 5 o 6 vacunas en el primer año de vida. Para el 2008, 2009, ya teníamos 14 vacunas en el calendario nacional. De manera que el esquema de Perú, en los últimos tiempos, esta es una vacuna recientemente incorporada, entiendo que el próximo año se incorporarán más vacunas al calendario nacional, que de forma gratuita van a impactar favorablemente en la población. Yo creo que aquí es un tema, Pedro, de decisión política. Lo digo con claridad porque la evidencia existía de varicela y, sin embargo, no se implementaba. Cuando nos tocó llegar al ministerio, me hice la misma pregunta. Bueno, ¿y por qué no pusimos a trabajar al equipo? Y el equipo tenía toda la información, todo el equipo del Ministerio de Salud y rápidamente, en un tiempo récord de 6 semanas, fuimos capaces de incorporar una vacuna. A mí me dio una varicela, por ejemplo, el año 2014, la varicela, y eso fue un tema de contagio de mi niña, de mi niña que estaba con varicela. Y el cuidado mismo que le estaba haciendo, terminé siendo contagiado por la varicela y me agarró de manera terrible. Y si un adulto siente esa descompensación y esa irritabilidad en el cuerpo, no me imagino una criatura, y mucho más un bebé, por ejemplo, que está recién comenzando con su... aprendiendo a caminar que le pueda dar ese tipo de enfermedad. Entonces, es un tema de planificación que, a Dios gracias, se ha superado, se ha incorporado. Pero, ¿qué va a pasar? Si hablamos de 14 vidas que se ha cobrado, de los 8 mil casos de varicela en el Perú, ¿qué va a pasar con aquellos que no han sido vacunados en los primeros años de vida y que no reciben hasta el momento ese medicamento? Sí, es cierto. Son una población susceptible. Sin embargo, conforme se incremente, se ha empezado, se inició la vacunación en los niños a partir del año y hasta los 2 años de edad. El próximo año se va a ampliar hasta los 3 años y así progresivamente para tomar a toda la población. Cuando uno, curiosamente, vacuna a uno de sus niños, está protegiendo al otro también. Claro. Porque el riesgo de que se contagie es menor. Es cierto que todavía podría contagiarse de otra fuente, pero disminuye el riesgo. Siempre cuando se incorporan las vacunas, tienen un proceso de coberturas bajas, pero deben incrementarse rápidamente. Y el incremento depende de dos cosas fundamentales. Más allá del tema presupuestal y el tema de la disponibilidad de la vacuna. Depende de que la población esté suficientemente informada de la necesidad y de los beneficios que tiene la vacuna, o las vacunas en general. Y de segundo, que exista la decisión política. Yo soy un convencido de que si, así como en la lucha contra la anemia, si existe un líder en la lucha contra la anemia, o si existe un líder en la prevención de las vacunas, en prevención de las enfermedades con las vacunas, el éxito va a ser mucho mayor. Y el impacto en la salud pública va a ser positiva. Así es. Y hasta ese impacto positivo te ahorra costos de medicamentos de atención. Enormes costos. Claro. Pedro, cuando un niño se complica y necesita hospitalizarse, hay costos para la institución, porque las salas se bloquean, porque tienen que entrar en aislamiento, porque pueden contagiar a otros niños. Necesitan muchos medicamentos, muchas cosas, muchos días, que significan costos hospitalarios, pero además costos para la familia. Porque la mamá que trabajaba deja de trabajar porque tiene que estar con su niño. El papá que tenía un pequeño, vendía algunas cosas para su día a día, tiene que ir también a cuidarlo o vender algunas cosas, ya no para reinvertirlo en la compra de su mercado, sino en gastos que le ocasiona la enfermedad. La pobreza incrementa para ambos, sea para el Estado, para el hospital, como para la propia familia. Y todo por no aplicar una salud pública de prevención en cuanto a la varicela. Así es. Hay un impacto económico bastante negativo, si es que eso no se aplica. Pero le retiro la pregunta, en caso de la población infantil que no ha sido vacunada antes del 2016, niños que, por ejemplo, ahora tengan, no sé, tengan seis años, niños que no han recibido la vacuna, que tengan siete años, ocho años, que no recibieron la vacuna de manera oportuna en la varicela, ¿pueden recibirla el beneficio, el impacto positivo en la salud, la inmunización que se procura? ¿Va a ser igual que de un niño de menos edad? Sí, sí, sí. Definitivamente si recibe la vacuna va a protegerse. La vacuna desde la primera dosis, y en el Perú por ahora se necesita solo una dosis, no son necesarias la segunda dosis por ahora, la protección es bastante buena. Ya. Es una de las vacunas que da bastante protección inmunológica, no importa la edad que se ponga. Pero, ¿hay la suficiente, bueno, no sé, no sé en el Ministerio en estos momentos, pero es importante saber, alguna información debe tener, ¿hay suficiente capacidad logística para poder atender a niños que no recibieron antes del 2018 la vacuna contra la varicela? Lamentablemente no. Ahí está el problema, ahí está el detalle. Está contemplado solamente la vacunación para un grupo de niños, en este momento los que son menores de dos años, próximamente los que sean menores de tres años. Y es cierto, los hermanitos de cinco, seis, siete años, no tienen el acceso gratuito a la vacunación. ¿Tendrían que costearlo? Tendrían que costearlo en un centro privado. ¿Y algún momento se va a liberar ese mecanismo para que pueda ser gratuito? Sí, ese es el... Como, por ejemplo, la vacuna contra la influenza, por ejemplo. Así es. La vacuna contra la influenza se inició en los niños menores de dos años, luego se ha extendido un poco más. ¿Se masificó? Pero no para todos. Y eso es algo que falta. La vacuna contra la influenza deberían tenerla todos los niños y debería ser masiva en el sentido de que, por ejemplo, quien tiene un cuadro de fondo como asma bronquial, diabetes, hipertensión, etcétera, es más susceptible a ser enfermedad grave por influenza y debería estar cubierto. Lamentablemente, muchas veces la población no lo sabe, no hay el mecanismo de conocimiento de quién debería recibir la vacuna y, por lo tanto, no la reciben. En el caso de la varicela, ¿bajo qué condiciones podríamos determinar un riesgo de muerte? La enfermedad mucho depende del huésped también, es cierto, si tenemos un niño que no está bien alimentado, si tenemos un niño anémico, que... Y la anemia, tenemos un 43% de anemia en el país. Como promedio. Como promedio. Porque hay lugares como Puno, que tiene más de 70% de niños menores de tres años anémicos. Loreto estaba por el 60% aprox. Sí, más de 50 y tantos por ciento, bajó un poquito, igual que Madre de Dios, pero es... Es mínimo el descenso. En realidad, en promedio seguimos incrementando. Pero aquí solamente un comentario breve, yo saludo y felicito, escuché hace pocos días al presidente Vizcarra incorporando a las gestantes en la lucha contra la anemia. Porque nosotros nos habíamos perdido tratando de simplemente tratar a los niños y darles gotitas de sulfato ferrozo. Cuando el tema, otra vez, Pedro, es preventivo, las madres anémicas son las que tenemos que corregir. Ahí yo tengo, por ejemplo, una información contraria, más allá del discurso político, y que es un poco desviándonos del tema de Baricela, pero que es bueno que usted lo mencione. Más allá del discurso político que siempre yo escucho y muchas veces cuestiono, sobre todo cuestiono, es que se incorpore, por ejemplo, las gestantes dentro de esta lucha contra la anemia cuando existe presupuesto para adquisición de suplementos de hierro y ácido fólico que no se implementa. Hay más de dos millones y medio de soles contabilizados desde escenares para que adquiera presupuesto dado. Ahí está la partida. Compra ya el suplemento de hierro y ácido fólico para gestantes. Ni un solo centavo gastado, señor Salinas. Ni un solo centavo. Y el plan antianémico, de igual manera, un gasto que ni siquiera llega al 60% de gasto del presupuesto. O sea, no solamente creo que yo, es el tema del discurso. En la práctica, en la acción, se va a ver el resultado. Y el resultado, estamos terminando 2018 y ni un solo centavo se ha invertido hasta el momento del tema de suplemento de hierro y ácido fólico para gestantes. Básico en el tema de prevención. Hay un tema de gestión, naturalmente es innegable. Yo debo decir con toda transparencia que a mí me sorprendió ver cómo precisamente esta oficina de compras de recursos estratégicos había ejecutado prácticamente nada. Y lo que se pudo hacer en el corto tiempo que estuve al frente del Ministerio fue planificar las compras del año. No estoy seguro si se están haciendo o no, pero evidentemente sí, es una preocupación grande en el tema de gestión. Volviendo al tema de varicela, me decía el tema de un niño malnutrido, un niño anémico es propenso a que si le agarra la varicela pueda morir. Sí, lamentablemente no está exento de complicaciones. Las propias heridas, las propias granitos, pustulitas que tienen en la piel, se puede sobre agregar una infección bacteriana, se agrega una infección de la piel que a veces puede ser sistémica, se da para todo el organismo, puede causar neumonía, puede causar encefalitis, puede causar septicemia, los niños se hospitalizan, pueden ir a cuidados intensivos y lamentablemente pueden perder la vida. Y si un niño pueda, para terminar, señor Salinas, si un niño tiene varicela, qué recomendación se le puede dar al padre, a la madre de familia, entendido, de un niño que no ha sido vacunado. Y pregunta importantísima, yo creo que cuando un niño tiene varicela y la fiebre se prolonga más de tres o cuatro días o las lesiones que tienen en la piel cambian de color, se hacen más oscuras, se ponen violáceas o el niño está con náuseas, con vómitos, no puede comer, hay que acudir rápidamente al establecimiento de salud porque podría estar complicándose esa varicela. Muchísimas gracias por su presencia. Un placer, Pedro. No, muchísimas gracias, importantísima la información que nos comparte y sobre todo lo que nos alerta de cómo nos encontramos en estos momentos, 24% de los niños hasta el momento no más han sido vacunados, mientras tanto hay una población infantil que está exenta de esta política preventiva y se requiere mayor dinero, y si hay dinero que se invierta adecuadamente para poder combatir este mal que está acabando ya con la vida de 14 pequeños en nuestro país. Muchísimas gracias una vez más al exministro de salud, Abel Salinas, y vamos inmediatamente, 11 con 53 minutos.